¡Hola a todos amigos de YouTube! Espero estén teniendo un excelente jueves. El día de hoy les traigo este nuevo video donde les voy a enseñar una página bastante buena, muy útil para poder visualizar películas completamente gratis desde sus dispositivos iOS y Android. Esta página la verdad es que está bastante buena. Ya saben que ya comenzaron las vacaciones y pues bueno, a veces queremos ver alguna película que quizá no está en Netflix o no tenemos Netflix y esta es una increíble alternativa. No tenemos que descargar absolutamente nada, solamente tienen que ir el link que les deje aquí abajo en los comentarios. Una vez dentro de este link vamos a encontrar esta interfaz. La página se llama Mega 1080 y lo único que tenemos que hacer es seleccionar la película que nosotros queramos. Aquí tenemos bastantes películas, la verdad es que el repertorio es algo amplio. Nosotros podemos buscarlas alfabéticamente o si no vamos a ver las últimas películas que han añadido. Tienen bastantes estrenos, películas viejitas en español, en inglés, películas mexicanas. La verdad es que está bastante bien lo que es la página. Entonces pues bueno, aquí podemos buscar la película que nosotros queramos ver, por ejemplo esta, ¿no? Simplemente la presiono y me va a dirigir a una página. También voy a tener la opción de descargarla si es que están desde sus computadoras. Pero en caso de los teléfonos la vamos a poder visualizar sin ningún problema. Aquí ya estamos dentro, nos aparece el nombre de la película, lo que es el póster y demás. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar que cargue esta parte de aquí. Aquí nos dice que está en español latino en 1080. Nosotros le damos en Play. Lo que significa que están en 1080 es que están en Full HD, o sea que la calidad de las películas está bastante bien. Después de un rato ya nos va a aparecer lo que es la película. De nuevo le vamos a dar aquí en Play. Nos va a aparecer publicidad. Simplemente la cerramos, volvemos a regresar, le damos de nuevo. Nos aparecen como dos publicidades únicamente. Ahora sí ya le podemos poner Play. Y una vez que esperamos un ratito se comienza a producir la película. Esto depende de la velocidad de su internet, ya que como está en una alta calidad puede que tarde un poquito en caso de que tengan un internet lento. Así que bueno, así de sencillo funciona esta página. Espero que la utilicen. Como les digo, la pueden utilizar en iOS, Android, desde sus computadoras. Es para que puedan ver películas completamente gratis en estas vacaciones. Si les gustó este video no olviden ponerle me gusta, comentar aquí abajo cualquier duda que tengan. Pueden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un video. Y por supuesto me pueden seguir en las redes sociales que le están apareciendo en la pantalla. Y que las tienen también ahí aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por ver. Yo soy Marisa, nos vemos hasta la próxima. Bye.